Hola, muy buenas a todos. Gracias, gracias y mil veces gracias. Gracias por la preocupación, gracias por los mensajes. He estado al tanto de todo y solo deciros que un fuerte abrazo, que estoy súper emocionado por todas las muestras de cariño que me habéis dado. Y bueno, ahora recuperarse es lo que toca. Espero que está todo bien y en calma. Un abrazo grande. Gracias.